Música María Joaquina, ¿qué te pasa ahora? Si tú me lo pides todo, me suena a Pablo Sí, dilo, aquí no se trata de sonarle a nadie Además te digo dos cosas Primera, que no te metas en las conversaciones de las niñas Claro que sí Y segunda, que yo a ti no tengo por qué pedirte nada No, yo te decía Entonces, ¿qué hacemos? No puedo, no quiero decir eso En que sí, que son las que hicimos que los demás En que sí, que son las que hicimos Carcel, carcel de niños Acudir a una convocatoria con la idea de solo ver qué es lo que ocurría Le permitió participar en uno de los proyectos más importantes de las telenovelas mexicanas En lo que a corte infantil se refiere Pedro Vivero, a sus siete años de edad Se convirtió en el simpático Cirilo De la novela Carrusel Del productor Valentín Pimpstein El personaje Profesaba amor eterno a María Joaquina Interpretado por Ludvika Paleta Después de su transmisión a nivel nacional Carrusel Carrusel fue la primer telenovela de la década de los noventas Con el más alto rating Llegando a otros países Obteniendo el gusto de los televidentes Por cada uno de los personajes En especial El del inocente Cirilo Y su inolvidable frase Tras los desplantes de María Joaquina No, yo decía Al término del proyecto Cada uno de los pequeños actores siguió su rumbo En el caso de Pedro Vivero Continuó con sus estudios Al paso de los años Decidió tomar la carrera de ciencias en la comunicación Con especialidad en producción de radio y televisión En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM Actualmente Trabaja en una escuela de cine Y se dedica a la danza Entre sus proyectos Destaca continuar trabajando en el campo De la investigación en tecnologías y cultura Y poder adaptarlo al desarrollo del arte digital En 2010 Pedro Vivero es uno de los invitados de Cobija Nuevo Laredo Donde los sueños Se hacen realidad ¡Gracias! ¡Gracias!